Hola a todos mis vanicitos hermosos, soy Vanny y aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Antes de empezar si sos nuevo recuerda suscribirte y muy importante activar la campanita para no perderte ningún video, también deja tu hermoso like y un muy muy lindo comentario para ganarte un corazoncito. Y hoy chicos les voy a estar contando todo, todo lo que tienen que saber sobre la nueva actualización que se viene dentro de nada, re poquitito, así que hay que estar muy 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 atentos. Primero vamos a ver el trailer y después les voy a estar comentando algo que yo sé que a ustedes les va a interesar mucho y es si la pueden llegar a tener gratis. Ahora sí, veamos esto. Bien, el trailer se ve por ahora normal, vemos muy rápido algunas cosas que esto después lo vamos a analizar un poquito más a fondo, pero sí podemos ver muchísimas cosas. Vemos un gran cartel que dice grandes historias en una gran casa familiar. Vemos a una niña que está un poco depresiva, muy triste y se pone en un rincón a escribir cositas. Vemos acá como que está preparando algo, ¿no? Como de cara así medio de sospecha que está preparando algo especial. Quizás la niña se siente un poco triste y bueno, va a prepararle cosas para que pueda jugar, divertirse, estar con sus amigos o varias sorpresas. Así que vamos a estar viendo, tenemos muchísimos nuevos muebles que la verdad me encantan. ¡Uy, qué buenos cuadros! No, esto era algo que necesitábamos chicos. Un sofá cama, lo necesitábamos. No te puedo creer, tiene ascensor. Tiene ascensor. Me encantó. Nuevas lavadoras. Nuevas lavadoras. Oh, lavadora y secadora. Me gusta eso. Es un paquete muy interesante porque se centra en muchas cosas. No solamente en quizás muebles de bebé, sino en general. La niña parece como que está triste porque piensa que como se mudaron a una nueva casa, no va a poder tener su cumpleaños. Pero los papis, toda la familia le organizó un gran cumpleaños sorpresa. Y obvio que va a estar súper, súper, súper feliz. Miren qué lindos. No, me encantó. Esto, esto está buenísimo chicos. Está muy, muy... Uh, heladera doble. Nuevas recetas. Me encanta todo eso. Me encanta muchísimo. Oh, ahora vamos a analizarlo bien a fondo. Vamos a analizar bien, bien a fondo todo esto porque está muy bueno. ¿Sabes cuáles son los beneficios de ser miembro? Podés conseguir una insignia de fidelidad. Un montón de emojis y prioridad al responder mensajes. También podés conseguir un saludo en un video, tener acceso al chat exclusivo de miembros y un montón de fondos de pantallas totalmente exclusivos. Y si eso no es suficiente, también podés tener una colaboración en un video y descuentos muy importantes en todo el merchandising de Vanny y de Ossie. Así que, ¿qué estás esperando para unirte y ser miembro de este canal? La verdad que está... No, no es muy bueno. Está increíble. Pero quiero que veamos puntualmente algunas cosas antes de hablar de cómo tenerlo gratis. ¿Sí? Así que vamos a ver esto. Vamos a ver estas imágenes. Acá quiero que prestemos atención al diseño de la casa, que la verdad que se ve realmente muy, 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 muy linda. Me gusta mucho. Y una cosa que hacía mucho no teníamos era casa que venía con paquete. Vieron que últimamente teníamos la casa sin paquete de decoración o paquete de decoración, obviamente sin casa. Y esta vez no, esta vez tenemos casa y paquete. Supuestamente son dos construcciones, trae 118 muebles y 14 entre pisos y paredes. Eso está muy, muy bueno. Me gusta muchísimo. Explora la gran casa familiar. Tiene dos pisos y un piso secreto extra. Tiene un gran jardín, 68 piezas de decoración, bueno, mobiliario, 50 decoraciones, 9 paredes y 5 pisos, chicos. No, está buenísimo. Una cosa que muchos de ustedes me han preguntado si este paquete es gratis. Y no, el paquete no es gratis. Como pudieron ver, recién aparecía el botón verde que decía B-U-Y. Eso significa en inglés comprar. Entonces, no, no es gratis este nuevo paquete. Pero ustedes ya saben que cuando esté saliendo la nueva actualización, voy a estar realizando el mod para que ustedes lo puedan llegar a tener de forma gratuita. Si aún no sabes cómo hacer para tener el mod, te recomiendo que veas el video, cómo instalar el mod para que funcione bien. Y te vas anotando en una libretita los pasos que tenés que seguir para hacerlo. Y cuando ya esté disponible el mod, ya poder jugarlo sin ningún tipo de problema. Recuerden que los mods no se actualizan, que tienen que eliminar por completo el que tienen y poner el nuevo. Y tienen que borrar el juego original. Sí, esto es muy, muy, muy importante. Me lo preguntan siempre. Igualmente yo siempre lo digo, pero me lo siguen preguntando. Así que, bueno, es solo eso. La verdad que me gusta mucho esta casa. Ya quiero hacer decoraciones. Quiero que me dejen abajo en comentarios qué tipo de decoraciones les gustaría que esté realizando. Ni bien salga esta casa. ¿Qué les gustaría? Porque yo sé que a veces se necesita un poquito de ayuda para hacer algunas decoraciones. ¿No? Entonces, más cuando se tratan de casas tan, tan, tan grandes. Así que quiero que me dejen en comentarios. Y de los modos que vieron, ¿cuál fue el que más les gustó? Quiero que me lo dejen ya mismo. Ya, ya mismo. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Recuerden que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquitito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Gracias!